Oh, que viene Ah, pues no viene, ¿no? ¿Te imaginas? No hay un tiro ¿Verdad? Esto vale el parado con la granada que he cogido Bueno, para nada ¡Qué falso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué falsísimo! ¡Oh, qué mal! ¡Madre mía, no sé qué estoy haciendo! ¡Madre mía, no sé qué estoy haciendo! ¡Qué falso todo! ¡Maldito! ¡Madre mía! ¡Maldito! ¿Maldito bastardo? ¡A tu casa, crack! ¡Madre mía! No me informó la hora ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Se revienta! No me lo puedo creer ¡Madre mía! Vale, uno al lobby ¿Se fue el lobby de Lovini? ¡Madre mía! ¡Toma tu casa! ¡Madre mía! ¡No! ¿Qué es esto? Me da igual ¡Quita! No, viene el otro ¡Ah, no! ¡Me está aprovechando! ¡Maldito! Déjame curarme ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué le da por mí! ¡Aaah! 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 Vale, tengo batería Ah, tengo batería Ah, tengo batería ¡El árbol! ¡Es buenísimo! ¡No quiero hacer la misma de antes! ¡He ganado! ¡Wow! ¡Te lo comiste! ¡Te lo comiste! ¡Adiós, crack! ¡Madre mía! ¡Soy el Rubius MG! ¡Pobrecito! ¡Mi corona! ¡Y ahora gano un paraguas! ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya victoria, chaval! ¡La mejor victoria de la temporada! ¡Se la hice! ¡Se la hice! ¡Madre mía! ¡Qué comida te hiciste, crack! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me calculo el tiempo! ¿Y mi paraguas? ¿Dónde está mi paraguas? ¡Ahí está mi paraguita! ¡Nada increíble! ¡Mi paraguas! ¡Del remix! ¡Nada increíble! ¡Nada increíble! ¡Nada increíble! ¡Habalta increíble!